Yamaha XTZ 125E monta un motor monocilíndrico SOHC de 124 centímetros cúbicos, enfriado por aire con transmisión de 5 velocidades que genera 9.8 caballos de fuerza y 9.4 newtons metro de torque. Cuenta con arranque eléctrico y a patada y alcanza una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora. Dispone de un tanque de combustible de 10.6 litros y ofrece un consumo estimado de 40 kilómetros por litro. Incorpora suspensión telescópica convencional delantera y monoamortiguador trasero, freno delantero de disco, freno trasero de tambor, rines de radios y neumáticos 80-90-21 al frente y 110-80-18 atrás. Tiene un peso en orden de marcha de 118 kilogramos y una altura al asiento de 840 milímetros. La XTZ 125 es el modelo doble propósito de entrada de Yamaha. En ella encontramos el diseño conservador de una motocicleta preparada para el off-road. Su mecánica se siente suave y responsiva, genera muy pocas vibraciones y el torque que produce le permite circular en ambientes urbanos con gran agilidad. En cuestión de amortiguación se percibe un conjunto de suspensiones suaves y con un recorrido óptimo para absorber bien los impactos del asfalto y para transitar por terracería con relativa comodidad. Sin embargo, hay que decir que al llevar acompañante puede sentirse limitada al exigirla en subidas pronunciadas y terrenos demasiado accidentados. Además, dada su cilindrada, tampoco alcanza una velocidad final destacable, por lo que su desempeño en carretera también es limitado. A pesar de ser una motocicleta con una calidad de construcción destacable y un comportamiento más que bueno, su precio es una de sus principales desventajas, siendo uno de los modelos doble propósito más costosos de esta lista. Además, incorpora algunas características que pueden verse obsoletas si las comparamos con lo que ofrece su competencia de marcas mexicanas, y es que aún conserva un tablero análogo e iluminación halógena. Pese a ello, la XTZ 125 sigue siendo uno de los modelos doble propósito de entrada más durables y con mejor calidad de construcción, lo que la convierte también en una de las opciones más confiables de este segmento.